Con el mismo aliento que impulsamos a nuestra selección para llegar al Mundial, los estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Tumbes nos alientan a quedarnos en casa, porque si podemos, ¡vamos, vamos Perú! Quédate en tu casa. Por ti. Por mí. Por las personas que te rodean. Por las familias de todos los peruanos. Por el personal de salud. Por el personal de los medios de comunicación. Por todos nuestros hermanos peruanos. Pero sobre todo, por nuestro país. Quédate en casa. Yo me quedo en casa. Que de esta salimos juntos. ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Universidad Nacional de Tumbes. Yo me quedo en casa. Yo creo en ti. ¡Vamos, vamos Perú!